Aquí, aquí. Vean donde este señor le pone el rayo a las personas y las personas no entienden que esto mata los neuronas. Ya lo dijo el doctor. Esto lo voy a echar con face para que la autoridad competente vea. Es un supermercado. Están quebrantando nuestros derechos humanos, lo dice la Constitución. Porque mata las neuronas. Es un láser. Es malo. Sí, es malo. Mata las neuronas. Ya lo dijo los doctores. No, y mi primo es doctor y me lo dijo. Eso mata las neuronas. Hasta los niños se los están poniendo.